Y seguimos en Mamá Felices y como siempre nuestra doctora Mariela Ferreira, especialista en Derecho de Familia, está con nosotros. Gracias Mariela por estar. Gracias a vos. Buen día. Y la verdad que, a ver, seguimos transitando este camino relacionado con el Derecho de Familia, que tan bien lo abordás, que sos tan clara, tan precisa, para esa mamá, ese papá que tiene dudas, que quiere consultar, que no sabe. Muchas veces la cuestión de los abogados asusta un poco, porque uno dice, voy a consultar a un abogado y por ahí no estoy conforme con lo que me dicen. Y tener este trabajo integral tuyo desde la familia, y tan conocedora del tema, obviamente, es importante y por eso estamos acá abordando estos temas. Y hablando el otro día, de manera privada, hablábamos de este nuevo paradigma de la familia. Vos me decías, bueno, puede ser un tema interesante lo que tiene que ver con la nueva concepción. ¿Se puede decir que hay un nuevo concepto de familia? Sí, por supuesto que hay un nuevo concepto. Siempre traemos a colación lo que dice el Código Civil, que es el que plasmó esta modificación, este avance de la sociedad tan importante. Con la ley de matrimonio igualitario quedó plasmado la constitucionalización y quedó plasmado también que hay una nueva familia. Ya no hablamos de mamá y papá, incluso el Código no habla de hombre y mujer, sino habla de progenitores, habla de dos personas. Entonces, ha cambiado todo esto y hay que tenerlo presente. Bien. Por ejemplo, para qué uno debería, es importante uno conocer el Código con estos temas que por ahí son detalles, pero que uno en el momento de ir en búsqueda de un asesoramiento no lo sabe. Exacto. Entonces, ¿en qué es esa nueva concepción del Código en relación a la nueva familia? ¿Qué características tiene? ¿Qué diferencia el Código anterior con esta nueva concepción ya de terminología? No, que ya no hablamos de hombre y mujer. Hablamos de progenitores, como vos mismo lo dijiste. ¿Qué características tiene? Y básicamente que ya no hablamos, como dijimos, de hombre y mujer, hablamos, sino que puede estar conformada por dos hombres, dos mujeres. Exacto. Dos personas del mismo sexo. Incluso también ya se piensa que si dos personas de un mismo sexo quieren ser padres o madres, lo pueden hacer. Claro. Entonces hay toda una concepción distinta y diferente que en el momento de consultar y tener dudas son los mismos derechos que existían antes, con nuevas terminologías que antes eran... Pero las familias no han avanzado, obviamente. Sí. El término familia, uno cuando habla también, incluso de la maternidad, uno plantea la maternidad y en otro momento uno hablaba de la maternidad conceptuada como mamá y papá. Y hoy una maternidad también tiene que ver con una mamá sola, que tomó la decisión de tener su hijo o su hijo sola, sin la figura paterna. Exacto. Y también estamos hablando de maternidad. Sí, por supuesto, porque incluso también hablamos del tema de la filiación, que no es la filiación solamente por engendrar un bebé, sino también es la filiación que está concedida por la fertilización en vitro. Son todas estas concepciones diferentes que los legisladores en el momento de plasmarlo lo tuvieron presente y es importante. Y vos que sos una mujer de derecho y que has estudiado y que has trabajado durante tantos años con el código viejo, por decirlo, y con este código nuevo ahora, ¿en dónde vos ves, en práctica, no en lo teórico, que por ahí la frase puede ser muy buena, pero en práctica, ¿en qué hemos avanzado? Si es que podemos decir que hemos mejorado, ¿hemos avanzado en este tema puntual del derecho de la familia? Sí, hemos avanzado bastante y lo que se ha avanzado también es en los conceptos, en las terminologías, que antes eran terminologías peyorativas, incluso también en el concepto, por ejemplo, del niño, que ya no era tomado como un objeto de protección, sino que es un sujeto de derecho que hay que respetar lo que tiene vos, que debe ser escuchado y que hay que tener presente cuáles son sus derechos. Hemos avanzado muchísimo, por suerte. ¿Qué nos falta? Y nos falta todavía la perspectiva de género, nos faltan esas modificaciones y esas... Desarrollame perspectiva de género, porque uno lo escucha comúnmente como palabra, como definición, ¿qué significa para el código perspectiva de género? ¿O qué es lo que debería estar escrito en ese código en relación a las perspectivas de género? Por ejemplo, con las tareas de cuidado, ¿sí? El código ha establecido que las tareas de cuidado que una mujer realiza en el hogar al cuidado de los hijos tienen un valor económico y en el momento de discutirse la cuota alimentaria se tienen presente, ¿sí? Esta mujer ya aporta en especie. Entonces, a esas cuestiones hay que tener presente que es la perspectiva de género, ¿sí? Que en muchas cuestiones no se tiene en cuenta y se invisibiliza ese trabajo que realiza la mujer. ¿Y por qué pasan, es decir, porque hay un vacío legal, digamos? No es que hay un vacío legal, sino que esto... O está mal ejecutado. Está mal ejecutado y viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Convengamos que con, en el año 2008, con el fallecimiento de One Data Day, ahí es donde comienza a cobrar auge el tema de la violencia de género. Totalmente. ¿Sí? Entonces es muy reciente y hay que romper todas esas estructuras que vienen desde millones de años, siglos. Y la ley Micaela, doctora, afianzó ese tema, ¿no? La ley Micaela, por suerte, avanzó, pero hay todavía un camino largo por recorrer, hay que seguir visibilizando, hay que seguir trabajando en las capacitaciones para que cada vez vayamos rompiendo estas estructuras. Ahora, en Argentina estamos más avanzados que en otros países en esa cuestión, en la cuestión género, en la cuestión, el nuevo paradigma de la familia, porque uno ha hablado con otros países en Latinoamérica y la situación sigue como muy difícil. Bueno, Chile recientemente aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Bueno, pero por eso digo, estamos nosotros como país, un paso adelante, independientemente de que falten muchas cosas realizar. Sí, sí, fuimos ejemplo con la ley del matrimonio igualitario, fuimos ejemplo, así que sí, estamos bastante avanzados. Tenemos leyes muy ricas, ¿sí? Pero bueno, es importante que si la sociedad va avanzando, si culturalmente vamos cambiando, si nosotros hacemos este programa, cuando yo lo hablaba con Pablo en su momento, le decían, mira que no es un programa relacionado a mamá, papá y los dos niños, es romper con eso, no porque no haya y bienvenido sea lo que es la familia tradicional, que uno conoce como familia tradicional. Claro, pero va más allá. Va más allá. Y me parece que si uno va cambiando de los medios, si uno va cambiando culturalmente, las leyes tienen que ir también adaptándose al mundo que se viene, porque si no queda todo muy atrás. Por eso, primero siempre, digamos, los cambios se producen en la sociedad y después se plasman en la ley. Por eso tardamos tanto. Recién en el 2015 se produjo este cambio. ¿Está a la altura de las circunstancias, doctora, con estos cambios de paradigma? Y todavía tenemos sentencias en donde cuesta la perspectiva de género, se nota, pero bueno, se está trabajando mucho en eso para que realmente vayamos por ese camino con perspectiva de género, que todas las sentencias tengan perspectiva de género en todos los ámbitos. La verdad es que muy clara la doctora está en nuestro living desde Argentina para Latinoamérica. Queremos, queríamos y queremos incluir el derecho de familia, que mejor que una especialista, una persona que nos clarifique, que conoce además, pero que clarifique para toda la familia cuáles son nuestros derechos, qué debemos hacer. Y para seguir consentizando, Andi, ¿no? Totalmente. Es un servicio y te agradezco que ocupes un ratito con nosotros, con Mamá Felices, y seguiremos para adelante seguramente. Gracias por este rato, que tengas un gran año, que tengas un gran comienzo de año. Felices fiestas, doctora. Igualmente para ustedes, un año lleno de luz. Gracias, mi amor. Bueno, si se quieren comunicar, ahí pasaron, los teléfonos, el Instagram. Y si no, por las redes de Mamá Felices también, ahí la pueden seguir a Mariela Ferreira, y le damos todos los datos. Vamos a comernos. Sí, vamos a la cocina. También, otro momento, que la verdad es un placer tenerla en Mamá Felices, a Florencia, a Lacia, con todo lo que es cocina saludable. Hola, Flor, buen día. Hola, Andi, gracias. Bueno, estamos en verano. Sí. Muchos están en la playa. Nosotros estamos trabajando, pero hay muchas... Nosotros no, Flor, claramente. Nosotros no. Acá algunos siguen trabajando, otros están en la playa, otros se van de picnic, de paseo, al aire libre. Así que la propuesta de hoy es un poco viandas frescas para el verano. ¿Qué podemos llevar que realmente nos dé saciedad? Que sea algo fresco, que completo, que no estemos comiendo al ratito, toda la tarde churros, y que estemos realmente, que nos saque el apetito. Así que la propuesta de hoy son unas ensaladas en frasco. Ajá. A ver si se ven. Y práctico, ¿no? Es muy práctico. O sea, es armar la ensalada que tiene un truquito, que es armarlas en frascos. Se pueden armar desde la noche anterior al día siguiente y dejarlas preparadas. Y las cerramos bien, las dejamos en la heladera, las podemos transportar con algún bolsito térmico para no perder la cadena de frío, que eso es muy importante, sobre todo cuando hay altas temperaturas. Además, mantener la cadena de frío se pueden llevar en heladeritas, en conservadoras, o esas que vienen con cierre, que son re prácticas. Yo las traje acá, ahí, y me entraron súper bien. Se ve muy bien eso, Flor. Bueno, la clave de armar estas ensaladas en frasco les traje, hoy estuve haciendo deberes, y les traje una listita, como para que la tengamos en cuenta, a ver si me pueden enfocar acá. De cómo armarla para que se conserve bien, podemos armarla ya con el aderezo, que acá traje un aderezo aparte, pero se podría armar con el aderezo en la base, abajo de todo. Que el aderezo, a ver, le podemos poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de acheto, de vinagre, de jugo de limón. Acá yo preparé un mix sal y pimienta, ya todo preparado en el frasquito, y ponerlo después cuando lo consumimos, o ponerlo en la base, que si esto lo mantenemos de pie, no tiene por qué mezclarse y ponerse feas, por ejemplo, las hojitas verdes que siempre van a ir arriba. O sea, no se fermenta, digamos. No, 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 no. O sea, si lo ponemos abajo, que no toque nada, no tendría por qué haber ningún inconveniente. Lo trasladamos así como está y después lo mezclamos. Genial. O lo servimos en un plato, obviamente, y lo mezclamos bien. Pero ya tenemos esto solo y listo, nos despreocupamos. Ya tenemos el almuerzo resuelto. Y si no, lo llevamos en un frasquito aparte. Y en la parte de abajo se puede poner, bueno, muchos vegetales. Mientras no sean hojas verdes, todo tipo de vegetales. Zanahoria rallada, remolacha rallada o remolacha cocida al vapor. Acá puse, por ejemplo, unos champiñones y tomates secos. Se pueden poner tomates frescos también, pepino, lo que les guste. Incluso, no sé, una calabaza cortada en cuadraditos, salteada al horno, que nos sobró de un asado de una comida anterior, que acompañamos y aprovechamos y pusimos en la parrilla. También lo podemos usar. La otra capa tendrían que ser cereales, que en este caso, por ejemplo, yo puse choclo, que es un maíz, un cereal, o arroz yamaní. Puede ser quinoa. Podemos poner, bueno, arroz común también, lo que tengamos. Trigo sarraceno, lo que tengan, hacer de más y dejarlo en un frasquito, entonces ya lo podemos combinar. Acá le puse también aceitunas, que le dé un toquecito de sabor. Para mí, los tomates secos, las aceitunas, si podemos hacer algún aderezo y ponerle un poquito de ajo, esto de acheto, es como que le suma sabor a la preparación. O sea, muy completas, no hay un no para incluir, digamos. No, es súper completo, vamos variando. Mientras sigamos a esta táctica de poner vegetales abajo, algún cereal, alguna proteína, que no nos falte la proteína, en este caso yo puse el huevo y en este caso puse garbanzos, pero podríamos tener pollo, por ejemplo, salteado. Eso te voy a decir, pollo podemos agregarle. Sí, por supuesto, pollo salteado, atún, carne, lo que nos haya sobrado. Podemos aprovechar y usar las sobras también y meter todo en la ensalada, eso está muy bueno. Y después, sí, la última capa, que sean los verdes, para que justamente cerrarlo hermético, que no le entre aire y que no se pongan feas las hojitas. Los verdes siempre arriba, en la parte superior. Los verdes siempre arriba. Y siempre, a mí me gusta, para que la ensalada sea rica y completa, ponerle algo crocante, un toque crocante. Acá les traje croutons, puede ser, muy bien. Croutons, pueden ser frutos secos, pueden ser semillitas. En este caso yo traje un mix de semillitas de girasol y zapallo, que le quedan súper bien. Y, bueno, no nos olvidemos, por favor, del agua. Yo acá traje unas agüitas saborizadas, que ya les enseñé a hacer en un programa anterior. Y, bueno, y fruta, fruta fresca. Siempre podemos llevar ensalada de fruta, incluso cortada, pero si no, la fruta fresca, que se conserva muy bien con su mismo packaging, digamos, con su envoltorio. Las botellitas de agua al Asia siempre, para hidratar. Estas siempre, siempre, siempre. No se olviden, por favor, con las altas temperaturas, de hidratarse bien, de tomar mucho líquido. Comer muchas cosas frescas, que nos hidraten, tanto frutas como verduras, pero que sea completo, ¿no? O sea, que nos den saciedad. Yo creo que con esto ya no vas a estar a las dos horas queriendo un churro a la playa. O sea, ya vas a estar cubierto. Así que, bueno, espero que les sirva y que las puedan implementar. La verdad que es súper práctico para hacer y para disfrutar del verano. Datas o flor, gracias. Nos vemos.